hola compañeros y compañeras como ya vimos esta navaja no es ni le voy a hacer presentación ni nada ya conocemos esta shanshu peephole por aquí arriba os dejaré el enlace si no habéis visto el vídeo y así veis primero el vídeo y luego pues veis estas pruebas de corte que le vamos a hacer vemos que ya que bueno que la trabaja pues corta de momento estupendamente muy bien y vamos a empezar a hacer las pruebas voy a pasar esto a modo cámara rápida para que no sea muy tedioso vamos a seguir con un poquito de madera a ver espérate que hay un clavito no la vayamos a liar ups ahí ha tocado me caché la más sala vamos a ponerlo por este lado mejor vamos a cortar también un poquito de cuerda que tengo por aquí a ver si la encuentro aquí está un poquito de paracord tengo por aquí vamos a cortar también un poquito de cuerda vamos a ir muy bien estupendo pues bien vamos a continuar que había un problema técnico vale cortamos un poquito perfecto pues nada pues todo va a ser lo que vamos a cortar un poco más vamos a ver cómo se ha retenido ese filo vamos a coger el papelito oye pues sigue cortando estupendamente después de no sé si han llegado 100 corte en cartón lindo pues el acero oye estupendo muy bien ahí enganchado espérate todo el filo perfecto la verdad que un vídeo cortito solamente pues para ver cómo corta y lo ajustó en nada perfecto oye y eso que le hemos dado un poquito de maderita corta muy bien que es una navaja ebc que lo que vamos a cortar eso va a ser básicamente cartón algún corte de cuerda y poquito más pues nada más espero que haya gustado este cortito vídeo y nos vemos y